Música José Romero García de 39 años fue encontrado sin vida en las afueras de un bar ubicado en el barrio Santa Rosa de Bluefields Solo chambeaba y las chambitas que hacía se iba para ver guaronea y mamá le ayudaba Yo le decía a él que buscara como trabajar, que trabajáramos juntos y yo le iba a dar trabajo pues chamba Nunca me hizo caso, tiene señas que lo amarraron y lo vinieron a volar allí Familiares del hombre afirman que este ingería licor El médico forense aseguró que el hombre presentaba signos de violencia en el cuerpo Las manos atadas y que su muerte fue por asfixia mecánica Lo que contamos fue este, no tenía signos de defensa Si tenía signos de que lo amarraron y murió por una asfixia mecánica con estangulación La policía investiga el móvil del caso llevándose a un hombre retenido Cuyo nombre es Elgin, quien acompañaba al oxiso ayer El sujeto fue llevado a la estación para las averiguaciones correspondientes Y así dar con el paradero del autor del crimen Yo no sé nada, estaba anoche con él Después él se vino con el otro muchacho Desde Bluefields, Costa Caribe Sur Este es un reporte de Hazel Zamora